Saludos a mis socios. Saludos a mis socios RUNNER. Nos encontramos en otra aventura más. En esta ocasión desde acá, desde el distrito de Bugaba, en su celebración de la fundación del distrito. Nos encontramos por acá en su evento 7K Fundación de Bugaba, organizado por los amigos de Quisquillo Sostín. Y sin mucho palabreo nos vamos directamente a la acción, iniciando con la carrera de los niños Uncaquit. ¡Gracias! 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 Ahora sí mi socio, empieza la salsa. Y en el plato fuerte del evento, los 7KM Fundación de Bugaba. ¡Vamos! ¡Vamos Jessica! ¡Vamos Jessica! ¡Vamos Mili! ¡Vamos! 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 ¡Vamos masculino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos entonces! ¡Allá vemos al coño la barra! ¡Venga hablando! ¡Y apoyando ahora el castro blanco! que se encuentra en el primer lugar de esta carrera! ¡Ahí vemos al grupo de la barra en estos momentos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tengo en las 5 selecciones ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!